Hola, ¿todo bien? En los últimos días me puse a pensar que grito mucho en mis videos Bah, no sé si ustedes se dieron cuenta Pero qué marija de mierda, boludo El video, el video Me dice que no quiere, o sea, lo dice Estás con el diablo, no pasa nada Bueno, como vieron, yo grito muchísimo en mis videos Cuando grabas a la mañana, el café es tu mejor aliado Pero bueno, a ver, como les dije, yo grito mucho en mis videos Así que les dije a un amigo que me haga un mini copilado de videos Que a mí me irritaría Le tiré un par de youtubers que no soporto Y le dije que meta un par de críticas que me hicieron a mí Ya tengo el video, dura 3 minutos Y vamos a ver qué onda, vamos a ver si grito o no grito Bueno, la verdad que la intención es no gritar Es como el reto de este video Vamos a ver, si llego a gritar por algo Ustedes me ponen algún reto en los comentarios Y después vamos a ver cuándo lo hacemos Pero igual no creo que pase porque me lo voy a tomar muy en serio Y me voy a poner muy duro Así que nada, antes de comenzar con esto Les quiero mandar un saludo enorme a esta persona Y a esta persona que me siguieron en Instagram Y me llenaron de likes Y la verdad que eso lo valoro muchísimo Si a vos te gustaría que te salude en algún próximo video Lo que tenés que hacer es seguirme en Instagram Y si te gustaría dar muchísimas más chances Darle like a un par de fotos y esas cosas Y yo voy a ver que tenés muchas ganas que te salude Y te voy a saludar Así que ahora sí, sin nada más que decir Comencemos con este reto Bueno, ya estamos acá Y nada, me gustaría poner puesta un buen reto Si llego a gritar Como tomar no sé qué No trigo alcohol Yo creo que tengo ganas de hacer un Si te ríes tomas Pero ya que estamos de paso con esto Hay whisky allá Whisky pero whisky Whisky del O sea, no del cheto Es el whisky El que te hace mierda porque es malo Tengo ese O sea, si me llego a reír Me tomo un poco de ese whisky que está allá Y listo ¿Le gusta la idea? Si, le gustó Así que vamos a arrancar con esto Bueno, el nombre del video es Seguro gritas Como ven por acá arriba Seguro gritas No creo, no creo No voy a gritar Así que nada Voy a poner esto en pantalla completa Y vamos a arrancar a ver Que se ve a Manjil y a Lesslie Que parece ser el video de Nordelto Así que vamos a verlo De esto no voy a gritar porque Amiguitos míos Os me decéis una explicación por todo esto Es una lástima tener que volver a hacer otro video más de nuevo Porque hay alguien Aguanto Atacándome otra vez Quiero decir Eh, Julián, pedazo de pelotudo ¿Qué haces, chabón? Pedazo de pelotudo, solo te criticaba a la gente ¿Cuántas veces te criticaba a mí porque yo cago acá? Gil, mira acá Tengo un hotel en un hotel Bueno, está en un hotel Mira No, no, no Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien de lo mejor el día de hoy Y bienvenidos sean a su sección favorita de este canal MAURG1 al minuto Esta sección donde si pasa algo muy relevante en redes sociales No lo sé En serio que no me esperaba a MAURG1 Que es el youtuber que más odio del planeta Y en serio que Me irrita muchísimo Vamos a ir, vamos a ir Sea día de noticiero Si no que subimos la nota lo más rápido que podemos al momento Desde la época que nos liberamos de los gallegos Siempre quedó gente estúpida Gente pelotuda Gente inservible en este mundo Y en esta hermosa bolsa Se encuentra un ser inmundo estúpido Llamado Julián Azbala Que hasta un chico con retraso mental Que se le cae la baba Es más divertido, es más inteligente Por mucho que te digan ideas Tú eres el que al final las tomo Y Esperen, esperen, esperen un segundito Primero de todo Que mi nombre es Julián Azbala No Azbala Eso, bien Y como digo Siempre ante las críticas que me hacen Yo esa crítica no la vi Así que la encontró mi amigo La puso Que, ¿cómo se llama? Que antes de hacer una crítica Busque buenos argumentos Antes de decir Eso es un retrasado mental Tu contenido es una bolsa de mierda Bla, 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 bla Yo prefiero que me pongan buenos argumentos Antes de tantos insultos Porque, o sea Cuando hacen una crítica con muchísimos insultos Lo que queda mal son ustedes Porque, o sea Vos insultando, insultando, insultando Insultando No terminás dando ningún mensaje Y nada Yo me di cuenta de eso Después de mucho tiempo Yo antes insultaba por todo Y porque creía que era gracioso Y no La verdad que Insultar sin ninguna razón No No es nada gracioso Y me estoy dando cuenta Que la intención era que me irrite Y nada Estoy dando como una Lección de moral Que nada que ver Así que Nada Sigamos que apareció otra vez El pelotudo de Dallas Estuve dos semanas desaparecido Como él dice en su vídeo Eso es mentira también Es que miente muy fuerte Y en muchas ocasiones del vídeo Y él lo sabe perfectamente Porque fueron simplemente dos días Estuve pensando Y no sabía qué hacer con mi vida En esos dos días La verdad Fueron dos días Los que estuve desaparecido Mira esta manilla Mira esta manilla Mira esta manilla Otra vez Mira Los de Viral Pepe Delfin Fabri Nao Papi ¿Só ver? ¿Só la buena foto? Sí, obvio Y yo Yo tengo una duda ¿Qué es esto? Esperen, esperen, esperen Esto es fuerte para mí No sabía que Que había un vídeo De Nordeltus Y Yago Cabrera Juntos No, no, pará, boludo Tengo que Ay, ¿cómo Respondo a esto Sin gritar? ¿Cómo Reacciono a esto? Pota que son Las dos mierdas De YouTube Juntas Tranquilo Eso es mentira También Mejor no gritar Y seguir tranquilo Mirando esto Sin que pase nada Se puede, se puede Ah, no A ver, a ver ¿Vos estás loco? A ver, a ver el corazón No, no, no fue mi culpa Fue la culpa de Javier Pero vos te lo dejaste Ay, ¿qué pelotudo que sos? Ya, cabrita Ahora me va a criticar Si, bueno Puedas ser pelotudo Sos un pelotudo Encima te buscan La buscadora de YouTube Hace pelotudo Que no te das cuenta Mira Acá, mira ¿Ves? Ahí te tu mierda Ahí te tu mierda Julián Que no te das cuenta Compartir video O sea No, otra vez el pelotudo No No puedes compartir Ahorita estoy intentando accesar A ver qué pasa Dice Este video no está disponible No, lo sentimos Me chupa un huevo No sé si Hot Spanish Habrá borrado Acá, pe este pelotudo de acá Mi ex fue dinero Que yo le puse a otro pelotudo Así que mi ex No quería al perro Solo quería el dinero Cállate, Dalas Lo expliqué en verano Y desde luego En ningún momento Se presentaron pruebas irrefutables De que yo había maltratado al perro Sí, sí, sí Salía acá Mentira De verdad Que no se engañen Mentir sobre documentos de un juicio O mentir sobre procesos judiciales Es un delito ¡Cállate, cállate! ¡Otra vez este pelotudo! Acá, en Tigre Va a estar buenísimo Yo como que yo en Norberta No me saciedan Tigre Por ahí por la zona Ay, ¿por qué encuentro en Norberta? ¿Por qué estoy en Tigre? Menos mal que se te revirió Bueno, a ver Bueno, a ver Bueno, a ver Vamos Uno Dos Tres Tres Me pasó todo lo que pudo Espero que no había que tomarlo así Que cosa asquerosa hermano Ya entiendo porque nunca tomo whisky Que cosa fea hermano Bueno, dejé esto nada más Dejé esto y no lo puse a tomar Porque es un asco Así que hasta acá llego con este video Nada, si les gustó el video no se olviden de dejarme un buen me gusta De suficiencia al canal y de compartirlo con sus amigos Que me ayuda muchísimo Por acá abajo les dejo mi Facebook, mi Twitter y mi Instagram También les dejo mi YouTube, mi Snapchat y otras redes sociales Así que nada más gente Mi nombre es Julián Abdala, me despido Y nos vemos en el próximo video Y no tome whisky, chau